El rap me pide que rapee, que me pare firme, get background y que surfe No me firma nada con sus Jordan Caliches, en esto sin leyenda como pitcher Capiche, ya quítame esa cara de chingo, esto suena distinto, el All Star de Pink Sientes como la piel se riza, como la calle se conecta cuando el menor calma la adicta Se vuelve adicta como un yonki con su jeringa, rebobino cassette para armar un set Y a veces no sé si voy a compaginar con el público Es que estamos aplicados a hacer música para un público sordo Que no apoya el rap sino al rap, pero que critican por la red Y nunca han hecho nada por el rap, para que supa el péndulo especulan diciendo que son reales Imitando a los del norte, sabiendo que en el sur están los pranes Si quieren lírica tras lírica, lírica meto Escribo con calambre sobre un nimbre o en el portón del porche Graba corrido sin el ponche, que rap me pide que es coñete Esos montos por Bowel No hago música pa' ti, yo represento a mi clica Tú eres rap, esto es rap, esta mierda edifica Detecta lo que escribe en mi cripta Soy uno de los pocos que se mantiene real en Venezuela No lo hago por cultura, yo lo hago para que vean que aquí se rapea bandera Tengo que llevar comida a mi casa, por eso lo mío tiene precio Gracias por su buena vibra, pero uno no come beso Hay que hablarle claro a esas cuerditas presos Que creen que están apoderados del sector Y estas son millas corridas hasta que el concreto Detecta la malandro, que ya la merca se está cocinando Mientras que en el barrio la están girando El rap me pide que conjugue las palabras Las lances, que mantenga el balance Que cuide el ego como cantante Que ahorita andamos a pie, pero próximamente En el jet 4-7, con el 5-7 Activo y pita con los vete, no te salgas del carrete Marca distancia con tus tirretes Ya no cantamos gratis, si quieres verme paga tus fletes Si no te gusta, cállate y vete No hago música pa' ti, yo represento a mi clica Tú eres rap, esto es rap, esta mierda edifica Detecta lo que escribe en mi cripta Critica Weak Malang Malang My Hip Hop No hago música pa' ti, yo represento a mi clica Tú eres rap, esto es rap, esta mierda edifica Detecta lo que escribe en mi cripta Critica Weak Malang Malang My Hip Hop Seguimos haciendo Weak Hip Hop El Santo Negro El Pinto Salina Ma Maifa Weak Malang 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 Blue Si no te gusta, no lo escuche El Karma Es Suar Es AK47 sobre el beat Teo 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 Teo